¿Qué tal? Yo soy Suleyma y soy uno de los nuevos talentos que van a participar en el Fashion Day el 15 de noviembre a las 5 de la tarde. Tan solo faltan dos días y tienen que asistir para ver los nuevos talentos que van a estar ahí presentes. ¡Los esperamos!